Ya se fue, aquí no quiso hablar, ella de alguna manera se acercó, no solo para darle también contención a la familia, sino también en esto de ofrecer toda la colaboración que generan en este caso, ella asesorando desde los derechos humanos, desde lo que también ella le ha tocado vivir, que sabe lo que significa toda una situación de este tipo, y la contención que puede necesitar una familia, quizás no hay mejor contención que quizás de aquel que pasó por una situación similar o parecida. Claro, y ella siempre lo ha dicho, ella siempre... Y habló el papá, sí, y habló el papá, y si te parece lo escuchamos, como para ir un poco viendo lo que piensa cada uno de los integrantes de la familia. Gracias Marcos, lo escuchamos. Lo único que voy a pedir es que me aporten, que me ayuden, que me ayuden, que Sheila está viva, Sheila alguien lo tiene, que le doy gracias a los policías, al ministerio, me están brindando todo. El proceso, el proceso estoy llegando a todos lados, me llevan de acá para acá. Estoy calmado, estoy calmado, porque mi hija va a aparecer. Lo único, lo único, por favor, lo único que necesito ahora, tranquilizarme un poco más, déjenme en un espacio, me quiero pegar un baño, porque estoy hace tres días sin dormir. Tengo el apoyo de toda mi familia, quien tiene alguna data, por favor, que sea legal. Ya basta de estar diciendo esto, lo otro, y es mentira. Pónganse en el lugar de cada uno, que es padre o es madre. Es lo único que les pido, es lo único que les pido. Llamen al 911, pero que sea verdad. Es lo único que les digo. ¡Sellia! 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 ¡Sellia!